Que nadie bese jamás al asesino, que los que gritan nunca lleven razón, que sea más amable este mundo, que se quede mudo ese despertador. Que todas tus noches sean noches buenas, que nos queden muchas velas por soplar, que encuentres un refugio en la tormenta, que no se hundan las paceras en el mar. Que sepan lo que es el miedo los dictadores, y sufran cien años de soledad, que no te compren nunca los mercaderes, que tu vida sea un eterno carnaval. Que vayas por tu destino con el viento a favor, que la suerte roce tu corazón, Que nadie te lleve un beso, que nadie te diga no, que la vida te trate como a veces lo hice yo. Que ganen los que duermen entre cartones, que pierdan los que juegan con el poder, que en tus pensamientos nadie gobierne, que tus pasos siempre lleguen a fin de mes, Que no se estrellen más petroleros, que nadie robe al cielo ese azul. Que agarres fuerte mi mano si viene el miedo, a robar todos tus sueños, que mi voz esté donde estás tú. Que vayas por tu destino con el viento a favor, que la suerte roce tu corazón, Que nadie te lleve un beso, que nadie te diga no, que la vida te trate como a veces lo hice yo. Que vayas por tu destino con tu destino con el viento a favor, que la suerte roce tu corazón, Que nadie te lleve un beso, que nadie te diga no, que la vida te trate como a veces lo hice yo. Que nadie te lleve un beso, que nadie te lo hice yo. Que nadie te lleve un beso, que nadie te lo hice yo. ¡Suscríbete al canal!